Pa' qué lo quiere el gobierno Si afuera les hace falta No van a sacarle nada Don Chuy no es hombre que canta Para eso están los mariachis Los norteños y las bandas Pa' qué le preguntan tanto Si conocen bien su vida Ni modo que no se acuerden Quien antes los mantenía Costales y más costales De billetes recibía Tijuana, tú eres testigo De la fama El viejón que vino desde Chihuahua Y a ti mucho te ayudó Hace falta su presencia Para que haya más control Los gringos quieren al viejo En los Estados Unidos Y el gobierno mexicano Está bien comprometido Igual que con los gabachos También con el detenido La gente que es poderosa Es porque tiene cerebro Y el viejo tiene de sobra Pregúntenselo al gobierno Veinte años en el negocio Y no se le acaba el verbo El aire lleva mensajes Para toda la nación La banda sigue tocando Canción, corrido, canción Hermanos de la frontera Un saludo del viejón ¡Gracias!